Hola, ¿me oís bien? Hola, ¿qué tal? Gracias por venir aquí, es un gusto estar en... Sí, hola, campuseros. Es nuestra primera vez y espero que os guste nuestra presentación. Somos... Yo soy Carlos Zaragoza. Yo soy Aurora Jiménez. Y somos artistas de desarrollo visual, diseñadores, directores de arte. Hemos trabajado con muchos estudios, tanto en Europa como en Estados Unidos. Y hace un año decidimos crear nuestro propio estudio de desarrollo visual para combinar el trabajo con los grandes estudios en Hollywood, con proyectos independientes, proyectos propios y cineastas independientes, tanto en Europa como aquí en América. Como podéis ver, por nuestro acento, somos españoles y hemos viajado bastante por el mundo. De España nos fuimos a Londres, de Londres a Canadá, de Canadá a San Francisco y ahora vivimos en Los Ángeles. Y en todos estos sitios hemos trabajado en distintas empresas de entretenimiento, tanto de cine como de televisión, animación, también cine de imagen real, publicidad y videojuegos. Y ahora actualmente en Los Ángeles estamos trabajando en unos estudios de animación. Yo estoy trabajando en Sony Pictures Animation y Carlos en Paramount. Os vamos a contar un poco el porqué de nuestro nombre. Primero, Tail Twins. Se nos ocurrió este nombre porque son dos palabras que definen un poco lo que somos y lo que hacemos. Es en inglés porque vivimos en Los Ángeles y es más fácil que entiendan nuestro mensaje en California, escrito en inglés. Pero básicamente la idea es muy sencilla. Es tale de cuentos, que es lo que hacemos, contamos historias, contamos cuentos y Twins porque somos de muchas maneras bastante parecidos, simétricos y paralelos. ¿Tenemos una trayectoria paralela al principio? Para empezar somos pareja, llevamos 15 años juntos, nos conocemos muy bien y después hemos tenido vidas paralelas. Los dos somos de Madrid, nacimos en Madrid, estudiamos Bellas Artes en la misma universidad y no nos conocimos ahí. Luego fuimos a estudiar Dirección de Arte en la Escuela de Cine en Madrid y ahí sí nos conocimos y desde entonces hemos estado juntos y hemos tenido una trayectoria profesional bastante parecida. Somos Géminis. Somos Géminis. Intereses también artísticos bastante parecidos, nos gusta el cómic, nos gusta el cine, nos gusta la animación y nos gusta contar historias que sean engaging. No sé cómo traducir esto, vosotros habláis inglés, ¿verdad? Historias que enganchen al público, que hagan al público participe y que sean interesantes. Y eso es lo que estamos ahora con el nuevo estudio de Tale Twins. Estamos preparando proyectos propios para eventualmente en un tiempo pichear o intentar vender a productoras, intentar desarrollarlos. Y estamos poniendo al servicio de esto todo lo que hemos aprendido durante todos estos años en la industria del entretenimiento. La lección número una, si os dedicáis al mundo del arte o al diseño y os apasiona mucho, buscaros una pareja que haga algo similar. Si no, va a ser muy difícil de compatibilidad. Nuestro trabajo es muy intenso porque, por un lado, trabajamos para productoras durante el día. Cuando no estamos trabajando con una productora, estamos en la nuestra y entonces ya no es durante el día, sino que es permanente. Sí, estamos desayunando por la mañana y están Carlos y yo y todos nuestros personajes con los que estamos trabajando también desayunando con nosotros porque estamos pensando, bueno, ¿y esto qué te conté ayer? ¿Qué te parece? Así que es como que nuestra vida se vuelve muy artística. Y ahora os vamos a enseñar un poco un resumen en dos imágenes de producciones en las que hemos participado, tanto de cine, videogames. Sí, estas no son imágenes, no son proyectos de Tail Twins, estos son proyectos profesionales de otras productoras en las que hemos trabajado. En este caso son, digamos, en las que yo he trabajado. Desde videojuegos, como veis arriba, trabajé en San Francisco para Electronic Arts, en la saga Sims, en tres videojuegos. Como The Tail of Despero, es una película de animación. También, Hotel Transilvania 2, que la estamos terminando y sale en septiembre. Y os voy a enseñar ahora una primicia de arte que he hecho para esta película. 20 centímetros en una película de imagen real. La he puesto aquí, de Live Action, porque hubo una época en la que yo también hacía storyboard y aprendí mucho sobre cinematografía trabajando con el director y haciendo storyboards. Actimel es un trabajo que hice de Dirección de Arte de Diseño de Personajes en España. En una productora que se llama Paso Cebra, que hicimos muchísimos comerciales, muchísimos anuncios para televisión. Benito era un personaje, yo no diseñé el personaje, yo participé en desarrollo de los spots, de los anuncios, en la misma productora que os he comentado antes. Y para Disney Channel sí que diseñé personajes y escenarios para una serie, se llama Alfredo el Cartero, que es bastante conocida. Y luego El Guerrero sin Nombre es una película de animación 3D en la que yo hice el diseño de producción. Y ahora Carlos. Esto es parte de proyectos en los que participé. El más conocido para vosotros será seguramente El laberinto del fauno, con Guillermo del Toro. Este de aquí. Con razones obvias. Y también una selección de proyectos en los que hice Dirección de Arte o participé en el diseño de escenarios en imagen real y en animación. Estuve cinco años en DreamWorks y hace un año aproximadamente me interesé por otro estudio en Hollywood, Paramount Animation, que acaba de comenzar. Bueno, quería haceros una pregunta antes de nada. ¿Cuántos de aquí os dedicáis a ilustración, diseño, videogames, animación? ¡Qué maravilla! Muy bien, muy bien. Entonces, va a ser mucho mejor porque seguramente vais a entender el lenguaje que vamos a utilizar un poquito más técnico de vez en cuando. Pero esto es para todo tipo de público. Entonces, os voy a comentar... Bueno, antes de pasar al siguiente imagen, esta es lo último en lo que estoy trabajando en Sony Pictures Entertainment Animation. Es la próxima película de los pitufos, Fully Animated 3D. Bueno, ahora os vamos a comentar cómo empieza todo esto. No solo para nosotros, sino seguramente, ya que os dedicáis a cosas muy parecidas, lo vais a entender y os habrá pasado algo parecido. La base de nuestro trabajo es esto, que es lo que hacíamos cuando éramos pequeños. Sí, aquí estoy yo contándole una historia a un amigo mío. Aquí está Carlos jugando. Entonces, básicamente, lo que hacemos ahora es muy, muy parecido. Es prácticamente lo mismo. Lo que ocurre es que en mayoría de las ocasiones trabajamos con los juguetes de otros. Esa es la única diferencia. Pero lo más importante en nuestra vida ha sido básicamente esta fase, donde desarrollas la imaginación, desarrollas tu inventiva, pruebas, te equivocas, te caes, te rompes, un poco de todo. Eso te da un soporte que te va a ayudar toda la vida siempre que hagas un trabajo creativo. Es básicamente esto. O sea, entre estas imágenes del juego de Sin Castillos o los dibujos que hacíamos de pequeños, lo que hacemos ahora, que veréis ahora, no existe tanta diferencia. Entonces, de alguna manera, bueno, seguimos todavía con el síndrome de Peter Parr en ese sentido. Sí. Pero es lo que nos ayuda a hacer nuestro trabajo. Esto es básicamente la fase 2 de cómo seguimos jugando. Y como veis, no hay gran diferencia, salvo las obvias, de lo que te ocurre cuando creces. Entonces, pero bien, en tu caso, mejor. Sí. ¿Vas a siguiente? Siguiente. Sí. Bueno, esto es que tenéis que mantener vivo esas ganas de explorar y esas ganas de investigar. Y no solo estar en Internet buscando documentación o referiros a otros artistas que os gustan, sino intentar buscar vuestra voz propia. Y el mejor sitio para ello es iros al mundo real, interactuar con la gente, interactuar con el mundo y dibujarlo, pintarlo, tomar notas. Porque no hay nada como encontrar la inspiración en el mundo real. Además, eso os va a servir para haceros diferentes a los demás artistas. Porque también un fenómeno que se da mucho es que todo el mundo copia. Todo el mundo se siente inspirado de lo mismo y al final ves una serie de obras, de piezas, de diseños, que dices, pero esto lo ha dibujado todo la misma persona porque es todo igual. Entonces llega un momento en que como artista eso no es muy interesante y no te va a hacer crecer demasiado. Te puede hacer empleable. Puede hacer que los productores piensen, no, esta persona que bien imita el estilo Disney. Pero como artista no es demasiado interesante y tampoco te va a llevar a ningún lado. Por ejemplo, a ver uno que imite mejor que tú y más barato. En China o donde sea. Entonces yo os animo a que ese espíritu de juego que os ha llevado hasta aquí, a sentiros interesados por esto, lo sigáis desarrollando cada día. Y vengáis aquí, hagáis fotos y dibujéis y os sentáis interesados por todo esto. Lo desarrolléis cada día. Bueno, ahora hacemos una selección rápida de trabajos en los que hemos participado. En este caso, empezando por mi contribución a películas de imagen real, donde he trabajado como art director o set designer. En este caso son imágenes del laberinto del fauno, de mi trabajo con el diseño de escenarios. En este caso fue una concepción genial, porque lo bueno que tiene trabajar con Guillermo es que él es súper visual. Es decir, es como si fuera el diseñador de producción, aunque es el director de la película. Tiene un trabajo previo hecho él, de lo que acabáis de ver en el sketchbook de Aurora, donde hace toda esa recopilación de sus ideas, que al cabo de unos años o al cabo de un tiempo, va a llevar a la práctica en una historia que hace en cines. Entonces, cuando nos incorporamos al proyecto, él ya tenía una inspiración y un trabajo previo de ideas suyas, visuales, súper rico. Así que fue un gusto y muchísimo más fácil trabajar con alguien como él. Estos son diferentes ejemplos de lo que es el trabajo. Este es un trabajo no inicial, sino un trabajo ya de producción, donde una vez que has desarrollado ideas en sketches, tienes que llevarlo a la práctica de una manera muy precisa. Igual que se construye una casa, tienes que construir los escenarios. En este caso, bueno, fueron localizaciones exteriores e interiores rodadas en la sierra de Segovia y Madrid. Y básicamente lo que hacemos es, a partir de un trabajo de diseño previo, es una película de imagen real y es tan fantástica que lo que tienes que hacer es push, o sea, impulsar la parte más creíble y más realista de los escenarios. Cuanto más fantástica es la historia, la audiencia va a necesitar una especie de ancla para entrar en el juego de creerse esa realidad. Entonces, lo que hicimos fue crear acabados de texturas, de atrezo súper creíbles y súper ricos. Estos son los diseños previos para la construcción de ese escenario y fotografías del proceso de construcción. Como veis, es como construir una casa de verdad. Esa es la locación. Desde los cimientos, en una localización en la montaña. Creamos todo. En este caso teníamos escenarios que eran interior y exterior. El laberinto. Esto se rodó en un plató cerca de Madrid. Y lo que teníamos era un equipo de construcción que eran unos increíbles artistas. Entonces, utilizan referencias del mundo real para, por ejemplo, en el laberinto, crear moldes a partir de muros de piedra reales. Entonces, hicieron un trabajo de localización en diferentes pueblos de Segovia, de Madrid, hasta que encontraron lo que queríamos. Y los acabados eran fantásticos. Estas son ideas mías de diseño de escenarios para otra película, una coproducción francesa-española-alemana. Asterix en los Juegos Olímpicos. No sé si la habéis visto aquí, porque era una producción muy europea, pero si la habéis visto, esto fue un trabajo súper rico porque los escenarios eran increíblemente enormes. y tratábamos de crear una ficción histórica, pero en este caso no estábamos incidiendo en que fuera creíble como realidad, sino que está estilizado. Entonces, los escenarios son un poquito cartoon, un poquito irreales. ¿Pasa a las siguientes? Todo súper saturado de color, simplificado. Está basado en realidad histórica, pero es una interpretación un poquito más estilizada. Estos son parte de mi trabajo de diseño de escenarios, utilizando también, haciendo maquetas en 3D digital, que ayudan muchísimo a directores, productores, a ver cuáles son tus ideas y poder hacer un trabajo previo de previsualización con la cámara antes de que se llegue a construir. Aquí es donde entra la tecnología, ¿no? Sí, ahí es donde tiene sentido todo lo que tenemos aquí alrededor. Es decir, cómo se están incorporando todas estas herramientas tecnológicas a trabajos más tradicionales, como son el diseño, la ilustración, la pintura, de manera no que lo sustituyan, sino que lo enriquezcan. Entonces, esto es básicamente lo que estamos utilizando ahora, el diseño de producción en cine. Otra imagen de uno de los escenarios. Y esto es el progreso, ¿no? De construcción en localización, otra fase de construcción y las imágenes, los fotogramas de la película. Como podéis ver, hay extensiones en digital. O sea, esto fue un trabajo de colaboración de decorados prácticos reales con una extensión en CG. Estos, puedes basar, son concepts que hago imágenes, ilustraciones cuando empiezo un proyecto, en este caso como director de arte, para hacer una presentación de manera que pueda hacer una propuesta visual para directores, productores, intentando hacer visible su idea inicial. Es decir, es un proceso súper colaborativo, donde no hay alguien que tiene una idea para la película, sino que cada uno incorpora las suyas. Pero es el director el que decide. Entonces, tenemos que hacer una presentación lo más clara y visible de cuál va a ser el look final de los escenarios. ¿Puedes ponernos otro? Son diferentes escenarios. En alguno de los concepts, las ilustraciones son más, básicamente, esquemáticas, enseñando un poco el aspecto del atrezo, de diseño, del sitio. No están creadas en torno a contar la historia o llamando a lo emocional. Son simplemente descriptivas. Esta, por ejemplo, es más un estudio de una situación de luz en la película en un decorado súper abstracto. Y esto es, el otro lado, algo absolutamente realista, duro, con un tratamiento de color muy reducido, casi a escala de grises. Y ahora, primicia absoluta de los diseños de Hotel Transylvania II. Eso es que, simplemente, aplauso. Os quería contar que lo voy a usar simplemente para hacer una descripción de lo que significa diseñar lo que es el desarrollo visual en un estudio grande y lo que hacemos los diseñadores o diseños de desarrollo visual, artistas de desarrollo visual. No sé si habéis visto todos el trailer y el teaser. Pues, transcurre, el teaser fue lo primero que salió y transcurre todo en el campamento de los monstruos. Entonces, yo tenía el encargo de diseñar el campamento entero. Así que tuve que pensar dónde poner cada elemento para que la acción que fuese a pasar tuviese sentido y luego para ir a rodar a cada área particular. Entonces, esta es la visión general. Esto es en color. Es el siguiente paso. Una vez que se aprueba el diseño y el director está de acuerdo en que todo eso funciona, se pinta para que los artistas de modelado, texturizado, iluminación puedan hacer su trabajo y modelarlo para la película. Este es otro de los ejemplos. Very early diseño de la torre. Se pinta y se detalla los materiales que se van a usar. Este es el diseño de la torre en general, ya no solo de la base. Como veis, es muy retorcida porque tiene que dar la sensación de inestabilidad y de que se va a caer en cualquier momento y que es realmente peligrosa, pero con un sentido cartoon y un sentido cómico. Es casi como un personaje. La misma vez está muy desestructurada. Como veis, luego cuando se pone la cámara en la película funciona muy bien, la puede rodar desde todos los puntos de vista y al haber hecho una estructura tan asimétrica funciona bien para contar la historia porque todo lo que diseñamos, los diseñadores de desarrollo visual tienen que estar al servicio de contar la historia, de contar una historia, de apoyar a los personajes en su viaje emocional y además otra cosa es que los diseñadores de desarrollo visual tenemos que diseñar todo lo que se ve en la película porque en la animación no hay nada, hay unas palabras escritas en un guión entonces hay que visualizarlo y ese es nuestro trabajo. Hay distintos estados como lo que ha contado Carlos, el estado very, very early que es cuando se trabaja en general y luego está este momento en el que detallamos cada elemento. Entonces veis el color detallado y la textura veis que hay que detallar todo aquí ves la vegetación qué tipo de vegetación qué tipo de madera porque luego no sabemos como cuando pongan la cámara tiene que funcionar para cualquier plano. Este es el top de la torre lo mismo tenéis aquí el diseño y aquí las notas para texturizar y aquí tenéis el acabado final y veis que el diseño funciona muy bien porque da esa sensación de total inestabilidad. Aquí simplemente lo puse para que vieseis cómo había funcionado luego las notas de texturizado. Y una vez que hemos diseñado el campamento viene lo divertido lo quemamos lo destruimos. es como cuando cuando eres pequeño te has dedicado a construir algo con mucho cuidado y te dice tu madre ¡ay qué bonito te ha quedado! Entonces sí, espérate agarras y lo destrozas es cuando mejor te lo pasas pues igual hicimos aquí destrozamos el campamento lo incendiamos totalmente como podéis ver la siguiente escena explosión de la torre cae explota uy y se incendia todo bueno aquí os quería comentar simplemente esto es un trabajo que hice para de diseño de personajes no nos va a dar vamos a hablar sobre todo de desarrollo visual de puesta en escena y de escenarios y no nos va a dar tiempo a hablar de personajes pero yo voy a estar dando una charla a las 6 en el escenario martes sobre diseño de personajes ya más orientado a videojuego y cuál es mi proceso de cómo hago para diseñar desde el principio estos son ejemplos de películas de estudios grandes de animación en los que he participado de una manera muy sintética es como el estado inicial cómo empiezas a diseñar una secuencia a veces tienes un guión a veces no a veces tienes un story world y eso ayuda muchísimo porque ya está realizado en cierta manera aunque no esté todo definido pero hay veces que tienes que empezar simplemente con una idea de estos personajes van por la mañana o sea Mr. P. Buddy en Sherman es la película Mr. P. Buddy lleva a Sherman al colegio su primer día de colegio y se desarrolla en una localización específica que es su barrio en el Upper West Side de Manhattan entonces el proceso es pensar primero desde cero luego documentarte sobre cuál es esta localización si quieren que esté basada en la real cómo llevar eso al estilo de la película es decir extraer ideas de la arquitectura real de ese vecindario y llevarlas a un estilo súper estilizado entonces por un lado esta exploración inicial en 2D y luego el siguiente paso que es cuando tengo que resolver el diseño de toda esa ciudad o al menos un barrio la mejor herramienta es utilizar maquetas 3D para empezar a hacer una exploración de composición de luz para ver cómo resulta todo guardando la estética y el nivel de estilización que hay en esta película que no es nada realista es todo lo contrario entonces lo que me ayuda este tipo si puedes pasar siguiente este tipo de herramientas es hacer digamos con sketches bocetos usando 3D y 2D donde puedo explorar no solamente una imagen desde un punto de vista sino que puedo explorar el diseño para que sea funcione desde múltiples puntos de vista a la vez de manera que ese trabajo no lo tengan que hacer luego en modelado durante meses y meses sino que al menos tengan una base de escala de proporciones que saben que funciona desde diferentes momentos esto luego se lleva a otro estado de desarrollo y entonces bueno proveemos a otros que trabajamos con otros departamentos de la película en layout modelado surfacing lighting y les hacemos una presentación del trabajo previo que hemos hecho que incluye ese estudio inicial muy limitado nada complejo de iluminación como funcionaría esa luz en esta secuencia concreta a una hora del día determinado con una fuente de luz determinada el siguiente paso es detallar uno por uno todos los elementos que hay las arquitecturas los personajes la atmósfera las nubes todo definirlo para que se pueda producir en este caso es un panel este es un panel estándar de los que utilizábamos en este proyecto para contar hacer una presentación al resto de los equipos de producción de qué es lo que queríamos nosotros para esa qué es lo que no lo que queríamos lo que proponíamos para este escenario en concreto entonces es un escenario inspirado en una tumba egipcia con muchas licencias históricas porque no es nada riguroso y lo que hacemos es hacer un estudio de color y de luz con el que proveer a los artistas de iluminación de información la idea inicial que ellos van a desarrollar un estudio de diseño de escenarios utilizando herramientas 3D y 2D y luego detalles por supuesto de todos los elementos de pro o sea de atrezo y de elementos arquitectónicos que hay en ese escenario este es un boceto hecho con 2D o sea con una maqueta 3D pintada en Photoshop después que es un intento de ir más allá y hacer algo que sea no sea casi pero que sea más cercano al cómo va cómo va a lucir el fotograma en la película entonces cuando no lo podemos hacer con todos los planos en la película pero al menos de los más importantes intentar desarrollarlo a este nivel de manera que directores y productores sepan exactamente de qué estamos hablando este es otro tipo de proyecto donde utilicé herramientas tradicionales casi para diseñar escenarios entonces gran parte del trabajo está hecho con un lápiz y un papel a partir de un momento descubrí el uso de las pantallas tintic ¿alguno de vosotros utiliza tintic aquí para pintar? pues es genial porque tienes un repertorio de herramientas y un control absoluto de qué es lo que estás haciendo en cada momento ¿no? es una pantalla donde tú pintas directamente encima entonces lo que hice fue empezar a utilizar tintic pero básicamente todos los demás son diseños hechos ¿pasa? diseños hechos con lápiz y papel y algunos con un pase escaneados y llevados a Photoshop se trata de buscar el ambiente de luz diseño el tono dramático de determinadas escenas y a la vez definir los elementos que hay en esa escena ¿cómo por ejemplo? entonces en este caso por ejemplo están definidos aunque es en blanco y negro en grises pero están definidos bastante claramente para llevarlos a otra fase esto es la exploración de un momento dramático en la película ¿no? en este caso una exploración de composición y de iluminación una propuesta inicial como un sketch esto lo que nos ayuda es a vender la idea a productores para que realmente puedan valorar la importancia de esta escena porque es una escena compleja llena de efectos visuales y de una gran complejidad entonces necesitamos proveerles las imágenes de cómo proponemos nosotros que se vea bueno esto es una de las muchas vidas que he vivido esta es la vida de los videojuegos yo la mayoría de mi experiencia profesional es en cine en cine de animación pero también he hecho videojuegos y la verdad es que me ha gustado mucho me lo ha pasado genial estuve tres años trabajando para Electronic Arts en San Francisco y aprendí mucho y es donde entra también en juego la importancia de la tecnología porque en un sitio como los videojuegos tienes que tener un conocimiento no solo artístico no solo saber pintar dibujar crear personajes interesantes o variables interesantes sino que además tienes que saber cómo funciona cómo se hacen los videojuegos para hablar con cada persona implicada en ello y colaborar y tienes que hablar su idioma no puedes exigirles que hagan cosas imposibles tienes que negociar tienes que colaborar y ellos también te pueden a ti dar pistas e ideas de cómo diseñar para que se pueda llevar a cabo en la práctica entonces estos son varios ejemplos de los Sims medieval donde estuve trabajando diseñando personajes pero fue muy interesante porque teníamos que hacen un videojuego que fuera medieval pero no estrictamente medieval como si fuese un arqueólogo que estuviera reconstruyendo lo que es la edad media sino la idea que tiene la gente de lo medieval en el imaginario popular que va desde los tiempos de los romanos hasta el siglo XIX más o menos todo lo que parezca medieval lo vamos a incluir porque la gente va a decir oh sí esto es medieval me gusta queríamos que fuera atractivo a lo que la gente tiene en la cabeza entonces tuvimos una batalla entre lo realista y lo fantástico todo el rato teníamos un pie en cada sitio tenemos personajes algunos son un poco más realistas otros son más fantásticos pero intentamos hacer una mezcla para que no se fuera ni mucho para un lado ni mucho para el otro sino que fuera algo entretenido y tuviese un aspecto visual interesante entonces esto se podría decir que es más realista lo que podía ser un monarca realista en la forma del vestido había vestidos había vestidos como estos pero a lo mejor es más fantástico la manera en que yo hice de combinar un caballero medieval con una princesa o una reina los mezclé los dos entonces es porque va un poco más allá es una reina pero tiene una personalidad más fantástica ese es el acabado del juego como podéis ver es un gran salto respecto a los Sims 3 ese seguía siendo la tecnología de los Sims 3 la base de modelo de los Sims 3 los mismos cuerpos los teníamos que usar para este juego pero le quisimos dar un aspecto más rico visualmente tanto en la piel como en el pelo como en la ropa como mucho más pictórico entonces fue una experiencia muy interesante porque nos referimos mucho a la pintura del siglo XIX y a la historia de la pintura en general a la cinematografía intentamos crear algo mucho más como ver una película también en los escenarios en los ambientes estos son más diseños en este caso lo interesante es que teníamos siempre es un juego bastante bueno en igualdad de género porque tenemos siempre un rol para mujer y un rol para hombre y es igual tú puedes elegir jugar como mujer o como hombre y teníamos los espías las espías los reyes las reinas y todo así los bardos las bardas y demás este es por ejemplo el diseño de una barda este es el de otra barda y teníamos que crear distintos personajes a lo mejor teníamos cinco diseños de bardos para un solo rol para que como el público es tan variado va a jugar gente de todo el mundo pudieran elegir cuál es lo que va más con su personalidad pero al fin y al cabo estos personajes son para que los jugadores los hagan suyos los jugadores tienen que ponerse coger esta base agarrar esta base y desarrollarla de manera que se sientan que lo sientan suyo entonces teníamos los distintos estilos para distintos jugadores y luego aquí tenemos ese juego entre lo realista y lo fantástico este era un médico medieval que se ve más realista es un poco más la ropa más renacentista pero bueno podía ser un personaje serio en el que tú te pondrías en sus manos este señor es un científico es un médico y luego teníamos otros personajes médicos también si el jugador es un poco más estrambótico puede decidir ser un brujo en vez de un médico o ser un doctor científico loco en vez de un médico entonces teníamos una exploración grande para que cada uno pudiera jugar como quisiera estos son los Sims 4 donde también trabajé el estilo visual es mucho más es diferente es mucho más gráfico luego al final cuando el juego salió resultó ser más realista pero aquí íbamos a por algo mucho más gráfico entonces lo divertido es que en cada proyecto que trabajas tienes que desarrollar un estilo visual y como diseñador de desarrollo visual tienes que ser capaz de poder hacer esto además es divertido porque muchas veces ya te cansas de trabajar en lo mismo y dices que bien puedo cambiar de juego o de película y puedo desarrollar otro estilo y puedo estudiar otros elementos artísticos que no he estudiado y puedo crecer como artista entonces en este caso ya no era pictórico ni era realista era pictórico pero mucho más gráfico y los personajes son contemporáneos no son de época entonces había que jugar más con siluetas con poses y expresiones podían ser ya más personajes como estos aquí tenemos teníamos las mismas limitaciones que teníamos con los Sims 3 en cuanto a que tenemos unos cuerpos base y había que crear distintos personajes y no podíamos variarles la altura ni lo gruesos que fueran entonces tenemos que jugar más con las siluetas con el vestuario con crear personalidad más como un costume designer como un diseñador de vestuario pudo hacer una película de imagen real con la caracterización con el vestuario con los colores con la silueta esto es bueno y aquí es cuando vamos a empezar a hablar de Tate Twins esto solo era todo una introducción para que vierais en todo lo que hemos trabajado y y como esta variedad nos ha llevado a somos un poco inquietos nos ha gustado probar un poco de todo y y al final no es que tengamos tampoco una preferencia nos encanta el cine pero nos encanta contar historias con lo cual estamos abiertos a trabajar en proyectos de todo tipo y poner nuestros servicios a a servicios solitarios vamos a hablar ahora de 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 como trabajamos ahora aparte de trabajar seguir trabajando con grandes estudios en Hollywood decidimos que era el momento de empezar a crear nuestros propios proyectos y trabajar con cineastas independientes que hacen animación imagen real en los suyos ¿no? entonces llevamos un año de momento estamos muy contentos pero todavía falta que esos proyectos salgan los veáis en las pantallas o los veáis en internet entonces por otro lado estamos muy estudiados porque es el momento de creación pura 100% y no tenemos las limitaciones que tenemos cuando trabajamos por ejemplo con con grandes estudios esto es una presentación que hice la semana pasada para la ponencia que intenta resumir cómo funcionamos de una manera muy sintética esto es básicamente cómo funcionamos en vez de levantarnos por la mañana y ponernos a ver una película o una serie lo que hacemos es levantarnos por la mañana y proyectarla es decir nos ponemos a pensar en historias nos ponemos a pensar en cómo contarlas visualmente en cómo hacer presentaciones para que otros las entiendan de una manera muy clara y a la vez por supuesto también veo muchas películas sí espera un momento yo creo que esto esto lo podíamos borrar y este también y esto es también bueno vale bueno estos son proyectos en proceso de del twins que estamos desarrollando son varias historias personales y este es las imágenes que estamos creando para hacer los pitches a los posibles productores que nos pueden ayudar a llevarlos a cabo entonces son imágenes que son más emocionales que ya no son tanto imágenes de producción para sacar un producto sino imagen que cuenta una historia que es emocionante para que el espectador se sienta como si es para la idea de mediante una serie de imágenes explicar primero la historia de una manera muy sencilla dirigir la atención del espectador usando los trucos que utilizamos los artistas visuales con la luz el color la composición dirigir esa atención para conseguir una respuesta emocional una respuesta intelectual pero sobre todo una respuesta emocional el conseguir meterles dentro de esa historia o conseguir hacerles interesarles por los personajes de esa historia son distintos momentos de la misma historia como veis son todos emocionales y cuentan distintas cosas momentos más de acción momentos más calmos este es más de acción más de peligro este es un poco como trabajamos siempre con lápiz y papel como os he comentado sales al mundo ves cosas que te inspiran tomas notas todo esto no es una cosa que yo pueda decir es artwork son notas notas que me ayudan a mí a pensar a evolucionar una idea desde el primer sketch hasta un poco algo que se va a parecer más al final como esto entonces eso es lo que hacemos constantemente nosotros no tiramos nada tenemos una cosa que llamamos hucha creativa y es un cerro de sketchbooks así de grande donde vamos poniendo todo y en un momento dado si necesitamos alguna idea o podemos referirnos a ello porque lo tenemos ahí almacenado nunca tiréis ni un solo garabato o sea cualquier cosa aunque os parezca mala la podéis ver dentro de unos meses y os puede hacer recordar una idea buena que teníais en ese momento sí porque os puede servir para cuando trabajéis profesionalmente para otras personas y tengas que trabajar muy rápido y generar ideas tener algo donde ir ah mira tengo aquí estos sketches de personajes puedo rápidamente sacar ideas de ahí y no estoy copiando a nadie ni estoy violando ninguna copyright son mis ideas lo he pensado yo es mi autoría y por otro lado si los sketches son buenos los podéis vender en ebay cuando seáis famosos son dos cosas por las cuales no tiréis nada este es otro momento de la misma historia es otro momento dramático y os lo he puesto aquí porque quería contaros un poco pues eso como voy yo con la exploración de personajes explorando distintas poses distintas siluetas distintas ideas la relación del personaje con el de los dos personajes como veis aquí es una niña una niña pequeñita y un gigante y diréis ¿un gigante? ¿dónde está? es este es que en realidad es la mochila de la niña es un muñeco y ella se piensa en su imaginación que es un su amigo con el que puede vivir aventuras que la va a llevar la va a proteger como veis aquí es la relación que tienen ella le habla están juntos se tienen una bueno evidentemente se tiene una mochila no está animado no vive pero en su imaginación está vivo y entonces son un poco como yo pienso y todo el proceso que tengo cuando creo personajes esta es otra imagen de otra escena esta es la la original que hice como veis es muy es una niña contando una historia y todo el mundo está alrededor alrededor de ella totalmente fascinado y es un poco lo que hacemos nosotros contar historias de manera como cuando estaban los antiguos hombres primitivos en el fuego alrededor todo el mundo sentado no había televisión entonces había alguien contando una historia y yo quería crear esa sensación pero en los tiempos modernos ahora tenemos el ipad ¿el cómo? ahora tenemos el ipad ahora tenemos el ipad bueno quería crear esa sensación de calidez como veis aquí este color cálido que es como el color del fuego del storytelling este primitivo primigenio y todo el mundo alrededor totalmente fascinado por lo que ella cuenta no vemos lo que cuenta lo cual es más interesante porque así lo ponemos nosotros y lo que vemos es lo que se imaginan que son todas estas sombras de monstruos en la pared en la batalla o lo que sea este lío de formas nos sugiere que hay algo interesante pasando y se lo están imaginando todos estos niños entonces esto es un poco lo que resume lo que a nosotros aspiramos como storytellers es encantar y encantar a la gente de esta manera este es otro proyecto personal que también estamos haciendo esto es más empezó como un graphic novel pero estamos orientándolo más para hacer una webserie porque al final el estilo es muy gráfico y muy charming y puede dar muchas posibilidades en animación porque a mí siempre me ha encantado el cómic siempre he tenido como mi sueño hacer una novela gráfica pero claro tú diseñas algo y lo pones en la continuidad del cómic y sí lo puedes ir leyendo en tiempo pero una vez que lo animas es como que la animación engancha es como que toma otra dimensión está mucho más vivo entonces esto va a acabar hemos hecho algunas pruebas va a acabar siendo una webserie un poco la historia de cuando era pequeña y como yo me he dedicado a hacer lo que me dedico ahora por toda esa influencia que tenía mis padres tenían una librería cuando yo era pequeña entonces cuando salía del colegio no me podía ir a casa me tenía que quedar ahí hasta que cerraban y qué podía hacer pues leer dibujar pintar y de ahí viene todo culpa de mis padres estas somos mi hermana y yo de pequeñas creando mundos y universos esta de las gafas soy yo por cierto y esto es simplemente un pequeño esquema de cómo pienso yo a la hora de crear una ilustración si quiero crear un momento mágico hago distintos o sea quiero crear una niña que está fascinada como lo que os he contado por las historias que lee y para ella los libros están vivos y le cuentan cosas entonces digo ¿cómo lo cuento? bueno pues lo puedo hacer que ella va caminando y los libros le hablan ella oye voces le cuentan historias y ella está interesada bueno es demasiado straightforward es demasiado ilustrativo aquí ya los libros están vivos volando y le empiezan a decir ven para aquí y le empiezan a encandinar es como más interesante y aquí los libros están peleando por su atención ¿veis? están todos se están poniendo incluso violentos para no, hazme caso a mí no, léeme a mí no, a mí, a mí entonces elijo este momento en el que el libro le habla a ella personalmente uno un libro le habla a ella y le decido contar la historia que le cuenta pero me parece un poco obvio así que el siguiente paso es poner a la niña flotando y el libro ella muy engaged con el libro que le está hablando particularmente y entonces decido que la historia no se sepa qué historia es así la pone el espectador y la imagen final decido ni siquiera poner el bocadillo con la historia sino dejarlo mucho más abierto a la interpretación de la gente para que sea mucho más inversivo y esto bueno estos son personajes que se he puesto un poco también para que veáis que también diseñamos personajes pero yo creo que no hemos tenido tiempo para desarrollarlo en esta ponencia a pasarlo rápido ya está aquí sales tú sí bueno esto era un poco para lo que me lo que me gusta de lo que estáis haciendo aquí en Campus Party es por un lado la idea de lo fascinados que estáis con las nuevas tecnologías o qué es lo que se lleva o qué es lo nuevo ¿vale? y por otro lado la iniciativa propia que vosotros tenéis para desarrollar vuestros propios proyectos ¿no? entonces yo lo que os invitaría es ahora que os hemos contado cómo trabajamos con los estudios grandes que penséis que igual lo mejor que podemos hacer no es solamente trabajar con un estudio que hace películas que se ven en todo el mundo que está muy bien sino crear nuestro propio estudio es decir podéis crear películas ahora mismo utilizando herramientas en vuestro laptop o en vuestra computadora en casa y hacer una película animada es todo sobre vuestra creatividad personal y la iniciativa si tenéis un grupo de amigos que también están tienen esta cierta inquietud y cada uno está especializado en una cosa diferente eso es genial ¿no? es decir que la sofisticación de las películas de animación que puede hacer una sola persona no será la misma de una película de Pixar pero seguramente las ideas serán muchísimo más únicas que cualquier historia de Pixar o de DreamWorks o de Disney entonces eso es lo que tenéis que buscar lo importante es que utilicéis toda la tecnología esta que os rodea y todas las posibilidades que tenéis ahora de usar internet y de monetizar vuestras propias creaciones y de colaborar con gente de otros países o colaborar entre vosotros usarlo como una herramienta pero lo importante es que la base sea que ideas tenéis y hacer cosas suficientemente interesantes y únicas y personales como para que la gente se interese haceros únicos porque yo creo que eso es el futuro hay ahora tanta gente haciendo tantas cosas que yo creo que lo importante es ofrecer algo único no solo visualmente sino también porque el contenido sea vuestras únicas experiencias que solo vosotros las podéis vivir solo vosotros las habéis vivido más que repetir o refreír algo que ya estamos hartos de ver entonces eso es lo que os animo a que busquéis de esa manera y la mejor manera que tenéis de hacerlo es dibujéis mal dibujéis bien coger un cuaderno coger un lápiz coger un boli y apuntar todo eso porque es el proceso que utilizamos en cualquier película o sea esto es un ejemplo simplificado de cuál es cuál es el inicio del proceso cualquier idea que te viene a la cabeza no importa que esté todo mezclado no es una presentación súper cool interesante sofisticada pero está ahí apuntada y llegará a algún sitio de alguna vez y eventualmente si tenéis tiempo de desarrollarlo podréis explorar el estilo visual podréis enseñarle desarrollar estos conceptos que están hechos de una manera muy sencilla a otro estado y podréis hacerle una presentación a alguien que esté interesado en producir vuestra historia o en publicar vuestro libro o en publicar vuestro ebook o vuestra web serie pero siempre haciendo el proceso este desde lo pequeño o sea desde lo personal y desde lo pequeño y otra cosa es que si tenéis ideas y las queréis comunicar a los demás y queréis que otra gente colabore con vosotros o queréis que unos productores os ayuden a desarrollarla para ponerla en internet para monetizarla para hacer un corto para lo que sea crear imágenes que enganchen crear imágenes visualmente atractivas porque si vais con cuatro ideas cuatro notas no os van a hacer caso entonces buscar una manera de engage al público y crear este tipo de imágenes que son muy atractivas y con eso seguro que conseguís convencer a la gente para que colabore con vosotros son y bueno ahora lo que queríamos era aprovechar el tiempo para preguntas respuestas sobre lo que queráis puede ser relacionado con la industria con nosotros personalmente como queráis hola buenas tardes mi nombre es Miguel Frías son tres preguntas la primera es cuáles son las principales herramientas que ustedes usan para realizar su trabajo la segunda es cómo cobran su trabajo ustedes y la tercera bueno creo que como alguien que tiene los principios de artista le interesa que se note su nombre en su obra cómo hacen ustedes para que se note también su nombre cuando prevalece a lo mejor el nombre de algún personaje o de alguna campaña o de la película bueno las herramientas es fácil es la más fácil de las tres preguntas básicamente utilizamos todo lo que nos está a nuestro alcance a un nivel técnico limitado es decir ¿por qué? porque nosotros no somos tecnológicamente muy sofisticados pero gracias a que los creadores y desarrolladores están haciendo la tecnología más fácil para nosotros podemos aprender lo suficiente para manejarlo es decir utilizamos herramientas tradicionales como dibujar con un lápiz y un papel pintura loleo pintura whatsapp acuarela para hacer bocetos pero luego trabajamos con herramientas digitales también 2D Photoshop por ejemplo casi todo lo hacemos pintando en la pantalla sin tick porque es lo más parecido a pintar tradicionalmente y luego dependiendo del proyecto herramientas de modelado 3D como Maya 3D Maya o Seabras si estamos diseñando escenarios es muy importante trabajar con Maya porque puedes generar puedes pensar en 3 dimensiones puedes poner cámaras y ver si tu escenario funciona para la historia que quieres contar yo personalmente cuando trabajo diseñando personajes utilizo el lápiz el papel Photoshop Sketchbook Sketchbook Pro se llama es el programa de dibujo y también ZBrush ZBrush no sé si lo conocéis que es para modelar de personajes y te sirve para directamente modelar en 3 dimensiones hacer la escultura luego voy a hablar un poquito más de cómo uso el ZBrush en mi conferencia a las 6 sobre creación de personajes para videojuegos os voy a enseñar un ejemplo y luego lo otro era como cobramos nuestro trabajo es lo que hacemos nosotros es con los estudios obviamente bueno en realidad son con las dos cosas los estudios grandes y los trabajos de T2X exclusivos con los estudios grandes tú estás en el mercado por ejemplo en Hollywood y cada vez que empiezas un proyecto o cambias de estudio tienes que negociar tu rate tu tarifa con los que te contratan con los recruiters o con los productores tienes una reunión y negocias eso es cuando trabajamos para en los grandes estudios cuando trabajamos por nuestra cuenta pues nosotros facturamos a través de nuestra empresa Fiesta y Twins a las productoras directamente y dependiendo o sea hay cosas por ejemplo hemos trabajado en un par de proyectos para España a veces es difícil porque tenemos obviamente tenemos un rate estándar en California ¿vale? pero esa tarifa perdona esa tarifa en España es demasiado cara entonces según el proyecto o sea hay proyectos en los que dices bueno renegocio mi tarifa o igual te interesa porque es un proyecto que es muy único o que te va a permitir a ti desarrollar algo que no podrías con un estudio grande y entonces lo compensa pero hay una cosa ahora para trabajar en los estudios como estamos trabajando nosotros estamos trabajando porque tenemos una visa tenemos un visado y no es fácil conseguirlo o sea nos ha costado conseguir el visado para trabajar para ellos y luego ahora tenemos Green Card con lo cual es fácil pero vosotros podéis trabajar para ellos si tenéis aquí vuestra propia empresa y la vais a conocer allí y podéis trabajar para ellos ya directamente hay muchos estudios en todo el mundo que están trabajando en very very early no tanto en producción como os he enseñado como en preproducción cuando tienen solo un pitch de una idea o tienen un guión muy pequeño y tienen que empezar a visualizar lo que van a hacer entonces sí que están mirando y ahí viene lo del sello personal más que gente versátil como a lo mejor éramos nosotros antes como profesionales que podemos adaptarnos a cualquier estilo y estamos muy bien en producción en el estudio físicamente sino te van a llamar a ti porque tienes un estilo que ellos quieren y es personal y te destacas tú sobre otra gente entonces es interesante que tú desarrolles eso nosotros aunque estemos trabajando en el estudio nuestras ocho horas todos los días cuando en todo el tiempo libre que tenemos hacemos nuestro estilo personal y lo damos a conocer y eso es muy importante que tú mantengas tu sello como artista te puede servir para trabajar con ellos hay cosas en un estudio por ejemplo un largometraje de cine tú cuando estás trabajando en el estado previo de desarrollo visual como estos últimos proyectos que hemos enseñado tú puedes mantener tu estilo personal pero si sigues en el proyecto en producción tienes que ajustarte a no ser que el que marca el estilo personal eres tú y les gusta tu estilo entonces todos los demás adaptan tu estilo pero se trata de que el look de todo sea coherente entonces tiene que haber un esfuerzo por parte de los artistas de adaptarse al estilo de la película si trabajas solamente en desarrollo inicial no importa todo el mundo está encantado porque si les gusta tu estilo puede servir de inspiración para el aspecto de la película yo tengo dos preguntas la primera ¿qué diferencia encuentra ya trabajando en la industria americana con la industria europea o española de donde proviene y la segunda como artistas siempre uno se emprende contra productores y personas que no son bueno que no son creativos ¿cómo llevan los procesos creativos con la toma de decisiones administrativas cuando hay fricciones? pues mira para hablar con los productores hay que hablarles en su idioma y por eso hacemos estas imágenes para convencerles un poco para encatusarles ¿no? ¿cómo era la palabra que tú usabas? camelarles bueno igual eso es muy español sí pero bueno la idea es venderles sí una propuesta visual pero otra cosa importante eso es con una gran parte de los productores lo que tienes que hacer es intentar trabajar con productores creativos porque es como lo que os he dicho de Guillermo del Toro hay una diferencia enorme entre trabajar con directores visuales o los que no son visuales y con los productores pasa lo mismo hay muchos productores creativos y es un gusto trabajar con ellos a los demás bueno tienes que hacer un esfuerzo extra para venderles tu propuesta sí de hecho cuando das con un productor creativo en vez de ser un impedimento es una ayuda porque él te va a ayudar a ti te va a favorecer y te va a guiar para que tú hagas una obra muy interesante cuando das con uno que no es creativo que solo está pensando en el dinero y en exprimirte y en acabar lo antes posible pues es como penoso esa situación es terrible sí hemos tenido experiencias de los dos lados pero y la otra pregunta la primera la pregunta la diferencia entre trabajar en Hollywood o en Europa depende ahora mismo se puede producir una película en un estudio en gran parte del mundo con un aspecto visual un acabado relativamente parecido a lo que se hace en una productora en Los Ángeles ahora si os digo la verdad se está reduciendo la diferencia antes era bueno lo más irte a trabajar a Disney ahora ya los mismos estudios grandes como en el estudio que yo trabajo están externalizando sobre todo toda la parte que no es diseño todo lo que es modelado texturizado tal a otros estudios a Vancouver a India a donde sea entonces poco a poco están colaborando más con otros estudios pequeños alrededor del mundo y al final se está haciendo más parecido trabajar en España y trabajar en Estados Unidos y luego está que para nosotros cuando estábamos en España no teníamos ni idea y creíamos que era iba a ser dificilísimo la ventaja de estar en un sitio donde hay una gran cantidad de producción como por ejemplo California es que aunque hay mucha competición ahí están los mejores y trabajan y la gente hace cosas alucinantes aun así esa competición es beneficiosa porque a ti primero te motiva y luego aparte hay tantas producciones que no tienes tanto miedo de quedarte sin trabajo en una producción sino que dices bueno puedo ir a otra igual no es lo mejor pero puedo ir a otra y además si sois lo suficientemente versátiles que podéis pasar de juegos a movies a televisión a yo que sé a mil cosas ahora mismo tengo amigos incluso trabajando para el sistema este de Oculus de realidad virtual creando mundos para eso para una nueva forma diferente de entretenimiento que no es ni cine ni videojuego es interactivo pero es una cosa rara entonces se están creando tantas cosas que el campo es inmenso y cuanto más versátiles seáis y más experiencia tengáis de distintas cosas más curiosos seáis más fácil poder trabajar y en España eso es lo que se lleva cuanto más versátil seas mejor porque así puedes ir cambiando de medio gracias por habernos escuchado